Se sabe que el lunes, yo no recibo invitados los lunes, pero ella es especial, ha venido desde muy lejos, caminando, ha venido con su esposo, con su hijo, que están fuera viendo los animales y eso, y es obligatorio conversar con ella, porque además es una institución en la oposición. Señoras y señores, aquí está, Liu Santi Esteban. Gracias, mi amor. Mira, welcome. Gracias. Welcome, welcome, el sábado vino y hizo una entrevista que salió hoy. Salió esta mañana. Ella y Ana, vinieron juntas, hicieron una entrevista maravillosa, y salió esta mañana, ¿qué tal la gente? Muy bien, a todo el mundo le encantó, el feedback súper bonito, muy bonito. Muy bien, chévere, bueno, pues bienvenida a Miami. Gracias. ¿Has estado por acá este fin de semana? Este fin de semana he estado por acá y estuve reuniéndome con los miembros del canal, con los revoltosos VIP, les mando besitos a todos, gente linda, me hicieron una fiesta, en Brickell, mi vida, todo muy glamuroso, súper bonito. Y bueno, estuvimos haciendo tu entrevista, que era algo importante y que queríamos hacer para apoyar tu campaña. Gracias, Liu. Muy importante, entonces, estoy feliz, estoy muy feliz. Óyeme, ¿y estuviste con la diosa también? Estuve con la diosa el sábado en la mañana, estuve en su casa, conocí a sus niñitos, a Rey, súper linda, súper nice conmigo. Me atendió súper bien, me encantó. ¿Y qué le dijiste cuando te paraste en la puerta? ¡Ábreme por mi papaya! De 40. Besa a la diosa. Besito, mi amor. Y el que está en Flamingo, que va a estar en Flamingo próximamente, estaba promocionando ese concierto, le dije, bueno, cuando quieras, puedes pasar... El 6 de julio, creo que. El 6 de julio, en Flamingo, le dije, bueno, pues cuando quieras, pasas por el show, vienes en la mañana, montes y revueltas y hablamos sobre eso para que promocionemos el video. Claro. ¿Y cómo va todo? Bueno, bien, va todo bien. Ahora nos vamos a tomar una semanita porque ha sido un año intenso, una temporada bien intensa. Hemos aprendido muchísimo, hemos levantado un programa de la nada, la verdad, en los últimos dos años. Estoy contenta porque hemos creado una familia muy bonita de seguidores, una pila de gente y de colaboradores. Un network de negocios también lindo entre los sponsors y la gente que viene a promocionar sus cosas. Entonces, estoy feliz. Vamos a hacer unas vacacioncitas de una semanita, merecidas, yo creo. Y bueno, el lunes, el siguiente, este lunes, obviamente no. El otro lunes, pues empezamos y nuevamente retomamos con una nueva etapa. Qué chévere. Me alegro mucho, mi vida. Y va a descansar el show de la noche también y el nuevo que empezaste, ¿no? Sí, sí, ese sí, también, también. Una semana de vacaciones, mi amor, la semana de verdad. Una semanita de vacaciones. Todo descansa y todo el mundo, qué bueno, qué buena vida. Cómo no sé si se pudiera dar esos gustos. Bueno, pero nosotros nos tocan a gusto. Sí, pero viene la campaña. Hoy amanecí con quejas de que están quitándole a mis carteles dos camiones de... Dicen que del Departamento de Transporte, pero no creo que sean del Departamento de Transporte, cortándole a mis carteles mi cara. No, no. Nos mandaron fotos. Nos mandaron una foto con un cartel cortado así. Cortado. Está, está, está. Diga, ¿Alejota, ola que se dijo? Sí, pero la foto mía está cortada, que no se ve la cara. Y ven acá, ¿y no se puede ver en alguna cámara de seguridad? Es que hay una investigación que deben estar haciendo, deben estar haciendo, está la Comisión de Ética, que debe trabajar, debe, porque sí, para reunirse conmigo, sí, muy rápido, para pedirle a la campaña que pase el curso, no sé qué, sí, rapidísimo. Para eso sí, pero Manicí tiene carteles gigantescos, fuera de patrón, fuera de todo, sin ningún tipo de eslogan abajo que dice, esto es pagado con Manicí, y se lo permiten. De hecho, lo vi viniendo para acá. Y a mí me pasa la vida quitando los carteles. Lo vi viniendo para acá en unas palmas, un cartel grande que yo tengo entendido que eso es ilegal, ¿no? Que no se puede... El tamaño que tiene es ilegal. Es ilegal y no tiene el disclaimer. Y continúa ahí, o sea, me lo vi mandado y lo vi. Son como 5, 4 o 5 en todo Miami-Dade, que hay de ese tipo de carteles. Este no está aquí en Homestead, este que te digo. La mayoría están aquí atrás, por playita grill, por cron, clavadas en palmas, entonces nadie investiga nada. Si fuera yo el que está incumpliendo los requerimientos, ya a mí se me habrían pasado por arriba. Pero como son ellos... Tuvieran que estar descalificados. Claro, él calificó. Ese señor calificó con una denuncia de corrupción en Miami-Lake, con fondos que han utilizado para pagar lo que no tienen que pagar él, el vicealcalde y un comisionado. Calificó con los carteles mal puestos. Si soy yo, no califico. Pero ellos sí califican porque son gente que lleva tiempo en la política y que los quieren vender como una alternativa. O sea, una alternativa a lo mismo que tenemos. Una alternativa que no es alternativa, que es exactamente lo mismo. Y que hasta ahora ha tenido el condado virado al revés. Pero es que hasta ahora Miami-Lake sigue con los mismos problemas que tiene. Se inunda, él no ha resuelto ningún problema. Delincuencia, él no ha resuelto ningún problema. Explosiones de las canteras que le revientan las casas a la gente, él no ha resuelto ningún problema. Ah, él está en ese distrito. Es mi amor. Qué fuerte. Él no fue ni siquiera a la reunión con la alcaldesa que nosotros denunciando obligamos a que la alcaldesa se reuniera con los residentes. Él no estaba ni en esa reunión. Y era su alcaldía. Y eso es su distrito y es su alcaldía, su ciudad y todo. Señores, es una cosa puesta allí para robarme votos. Eso está claro. Claro, claro, claro. Entran a la radio a hablar de manicidio o hablar de otros candidatos. Entonces dicen que soy yo el que está quitándole votos. No, excuse me. Excuse me. Yo me lancé primero. Yo tengo más dinero recaudado. Yo tengo una plataforma de campaña propia. Excuse me. No soy yo el que está dividiendo el voto republicano. Son los que vinieron después. expuestos por alguien del partido que no quiere asumir que yo voy a llegar y yo voy a sacar la mugre debajo de la alfombra. Mira, el fin de semana es un evento fantástico con emprendedores. ¿De dónde fue? Con gente de la comunidad, mujeres, sobre todo, había muchas más mujeres. Estaban con sus esposos y qué sé yo, pero bueno, las que hablaron fueron mujeres. Gente que ha abierto su negocio recientemente. Gente que le va muy bien. Qué bueno. Muy bien. Muy chévere. Muy bien. Y eso es lo que hay que impulsar. Muy bien. Y ahora están cerrando los pequeños negocios para vender los terrenos y dárselos a los development. O sea, es todo lo contrario a lo que yo traigo a la alcaldía. Y que según he escuchado, se demoran hasta dos años para poder abrir un negocio. O sea, yo me quedé impactada con eso. Porque en New Jersey, donde yo vivo, tú puedes abrir un negocio online. Aquí hace un tiempo, no era así. Y enseguida, en muy poco tiempo, tú estás operativo. Te dan tu licencia, tú aplicaste. Entonces, el mecanismo para tú entrar está muy bien definido y tú, mientras que apliques y cumplas con sus requisitos, enseguida tú abres tu negocio. ¿Cómo tú vas a estar dos años esperando para abrir un negocio? La gente quiebra. Hay quien quiebra. Antes de empezar. Antes de empezar. Porque pagando renta, pagando renta. Porque la policía, porque la policía no ha pasado, código no ha pasado. Después vuelven a pasar, después ya pasaron, pero no vieron lo que vieron ahora. Y después vuelven a pasar y vienen los bomberos. Y el bombero no ha venido y no tenemos personal para que pase. Entonces, bueno, si tú no tienes personal para que venga a hacer la inspección, entonces tú no me puedes mantener mi negocio. Eso es un grado. Tienes que buscar tu gente. Porque son más de 30.000 trabajadores en el condado. Es casi más que Washington. Qué fuerte. Un condado no necesita eso. Pero claro que no. Dios mío, mi vida. No, no. Horrible. Pero bueno, vamos a ganar, mi amor. Yo estoy cada vez más convencido de eso. Viendo estos ataques desesperados. A tres meses las elecciones, dos meses y medio las elecciones, me cortan los carteles, me quitan. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Y qué es lo que pretenden que yo haga? ¿Qué es lo que me dicen? Que yo no ponga más carteles. Y dicen, ay, me han cortado, ¿verdad? Me retiro. Me retiro porque hay alguien que me está cortando los carteles. Pero ustedes no me conocen a mí. Pero es que mientras más cara me corten, más yo voy a poner carteles y más voy a hacer y más voy a tirarme. Y tengo el palmeto lleno de vallas gigantescas de Billboard. Todos con mi cara. Pero por favor, pero váyanse a cagar. Ahora sí, lo que nosotros tenemos que hacer como votantes, como activistas, como seguidores tuyos, es cuidar cada voto. Donde tú votes, tú vas y tú te quedas. Oye, ¿usted no piensa irse? No, yo no pienso irme hasta que cierre esto. Y además, recordad que tenemos derecho a mirar el conteo. Tú tienes derecho a quedarte y a ver todas las cosas. Así que quédate y protege tu voto, protege tu mesa electoral. Eso es súper importante porque aunque obviamente es masivo y todo, estamos en un punto que van a dudar. Siempre es bueno mirar. Aquí es mucho más seguro. Yo se lo explicaba a los voluntarios también porque tuve también una bella reunión con los voluntarios ayer en la mañana. Bien bonito siempre encontrarse con los voluntarios, verles el ánimo que tienen, la energía que tienen. Eso te da, siempre te llena de esfuerzo. Y te cambiar ideas. Intercambiar ideas, escuchar sus preocupaciones, sus dudas porque ellos son los que están en la calle, en el puerta a puerta, en ir a la gente y demás. Y es muy importante eso que dice Liu, ir y estar allí y ver el conteo. Porque cuando sacan la boleta de la máquina, las papeletas, que cuentan cuántas papeletas hay, cuánta gente, de las listas con las papeletas. Aunque hay ventaja. Me dijiste que ahora se aprobó la ley de las boletas ausentes, que no llega si no la piden. Sí, la boleta ausente ya no llega si no la piden. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. El estado de Florida aprobó el reset. Cada año el sistema se vota. Se reinicia para que los muertos no sigan votando. Claro, porque a lo mejor del año pasado a este año se murieron cinco personas. Y los que se mudan también. Porque hay gente que se muda y le llegan los dos estados, las dos direcciones. Y pueden votar otra persona. No, eso es una medida que tomó Disanti este año. Y que me parece fantástico. Usted quiere votar por correo, usted pida la boleta. Y el año que viene, usted quiere volver a votar por correo, vuelva a la pedir. Pero el tercer año, usted no quiere votar por correo, usted quiere ir a votar. Entonces usted va a votar y no pide la boleta por correo. Porque si no la pide, no le llega. Me parece bien. Sí, eso va a estar muy bueno porque eso sí es para nosotros. No, porque además se blanqueó, el sistema se borra todo lo que estaba doble, todo lo que estaba mal, todo lo que tenía el nombre incorrecto, todo lo que... Todo, 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 todo. Es muy buen sistema. Porque si se demoran cuatro años, si se demoran cuatro meses, cuatro siglos en dejarte abrir el negocio, ¿Qué garantías hay que quien trabaja allí sí está haciendo el trabajo correcto? Exacto. Entonces lo mejor es eso. ¿El sistema se borra o entonces se borra? Completo. Me parece genial esa idea de Dixante. Y es una bendición el poder ya estar en la boleta calificado. Eso lo tiene. Bueno, cortándome la cara en los carteles. Qué fuerte. Tiene un nivel de desesperación y de ataque. Ya no, pues ya no saben qué van a hacer. Eso, eso me suena... Yo me lo imagino que llegaron al cartel, ya, corte los cortes. No, pero además, fíjate que se tomaron su tiempo. Ra, ra, ra. Le hicieron así y lo cortaron así. No, para ejemplo, bien bonito. Sí, pero eso yo sé con qué fue. Eso fue como por una cuchilla esa de diseñador. Pero eso es corroña, mi vida. Pasa que darle duro es que se... No, eso hay que darle duro. Eso no se puede cortar. Pero lo cortaron así. Me imagino cuando vieron, porque primero era... Él no se va a inscribir nada, eso es fácil. Él no va a recaudar nada. Se inscribió, pero eso es por gusto. Eso no es nada. Ah, inscribirse no significa nada. Cualquiera se inscribe. Cualquiera se inscribe. Vaya usted, inscríbase ahora mismo, se puede inscribir. Ok. Él no va a recaudar. Recaude. Y sigo recaudando. No, sí, recauda, pero eso no es... No recauda lo suficiente. Con eso no llega a ningún lado. Sí, ya. Entonces no va a calificar. Él va a olvidarse de eso. Él no califica. Y ahora que codifique, entonces ya no hay más. ¿Qué más van a alegar? Ay, no va a salir. Tiene 9%. Tiene 9%. Las encuestas. Que las encuestas en la radio. Me va a risa. Porque ahora mismo, ahora mismo, están haciendo una encuesta en la radio. En el programa Nelson Rubio. Estoy ganando yo. Ya la hicieron online y ganaste. Pero como no les gusta que yo gane, la hacen por teléfono. Bueno, pues ahora esta encuesta se verifica por teléfono. Es como el muchito que pierde. Y dice, bueno, otro juego. Otro, otro, otro. Así está. Entonces, como gané online con sesenta y pico por ciento. No, sesenta y pico no. Ese sesenta y pico fue temprano. Ganaste en el online. Lo ganaste con noventa y ocho por ciento. Oh my God, imagínate. La ola roja, mi vida. La ola de otra ola. La ola de otra ola. Ese lo ganaste. Ese sesenta y pico que te mandaron, te lo mandaron más temprano. Ya tarde tenía noventa y ocho por ciento. Pero si yo soy el tipo que las encuestas oficiales dan en nueve por ciento, no puede ser que en un Pregúntame tu vida en la radio tenga noventa y pico por ciento, señores. Aquí en Carajo le hicieron la encuesta y la gente que oye la radio, la gente que contesta la encuesta. Y en la encuesta online es el último. Es el último. Sí, porque eso también es un juego. Lo que estamos en esto sabemos que tú pones la primera opción y generalmente la gente mira primera y segunda y ahí elige. No, es el último. No llega al final. Es el último, mira el último está. Pero es que lo que pasa es que todo esto me iguala en el ideario popular de la gente a Trump, porque ahí lo ponen de último, porque ahí le joden las cosas, porque ahí lo persiguen con la ley. Porque entonces yo soy como en esta contienda, yo soy como el de Trump. El Donald Trump. El Trump. Totalmente. Ellos se están poniendo al mismo nivel, mi vida. Ellos. Ellos mismos. Ellos mismos. Y además con Trump les ha pasado que les ha salido muy mal. Y son tan tontos que lo repiten la misma estrategia. Lo que es que te das cuenta es que detrás están los mismos. Sí. Esos demócratos. Exactamente. Son los demócratas, son los comunistas, son los amiguitos del descaro, que son los que tienen miedo. Señor, nadie, nadie, que quiera un Miami seguro, que quiera Cuba Libre, que quiera que se acabe el descaro, que quiera que no haya comunista aquí, ¿se siente amenazado por un cartel mío? ¿Quién se siente amenazado por un cartel mío? Y la posibilidad de que yo llegue a la alcaldía y que me convierta en el próximo alcalde. Los dueños de las agencias, las mulas, los descarados, los que están en el cocheroteo, los delincuentes, esa gente, el Tiger y su pandilla. Así mismo. El niño, la verdad, los embajadores del descaro, esas son las personas. Esas son las personas a las que se... ¿Tú sabes? Los tarruques tienen una mujer en Cuba porque aquí no los miran ni los perros para mearlos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿este quién es? ¿Lo que me va a quitar las evas que yo tengo en Cuba? Bueno, pero yo, por eso que él estaba pensando, maybe fue la que con toda esa le iba roña, esa roña, no me parece que es de ese tipo. No, los artistas hacen más eso. Más, te voy a contar, ¿por qué no él? Sin decir quién. Él no, porque él no es lo que dice ser él. Él se hizo una disertación con una hija loca como es América, vandálica como es América, que salió a quemar Estados Unidos, a pintar monumentos, a gritar como una esquizofrénica. Alexi ha salido a hacer una reflexión. De lo más serio y profundo. Sí, de por qué hay que pensar para votar. ¿Sabes lo que le pasó a Alexi? Yo no lo invité a la encuentro en un lugar. Entonces, al yo ignorarlo a él y a su clase, que se creen que son los top of the band en el arte de Miami, él ha salido como artista a hablar de la importancia de votar. Pero a mí me da mucha gracia. Pero es que si él hubiese seguido todos sus propios consejos que dan ese video, habría votado por Trump. Y votaría por ti, perdón. Pero yo vi el video y yo dije, bueno, él está mandando a votar por Taula, porque está diciendo, tú tienes que votar con alguien que sea líder, que sea capaz de unir a muchas personas diversas. Bueno, mi vida, parece que él no ve las 30.000 personas. No, es que para él eso no es única la gente. Ah, no. Única la gente es que vayan al teatro a ver cómo él dice malas palabras. Ni los 60.000, que para mí fueron 100.000 en Washington. Óyeme, ¿qué más unión tú quieres que es en mi vida? Es que te lo juro que yo lo veía. Y yo dije, él no puede estar hablando de la Levín, porque ni tiene experiencia ni éxito en administrar ni nada. O sea, cuando la Levín estaba corriendo en el 2020, tú viste a Alexis preocupado por quién iba a salir de alcalde. Alguien ha visto a Alexis Valdez en algún momento diciendo, esta campaña de la alcaldía es importante. En años anteriores, te estoy hablando, cuando tenía su programa de televisión, que iban los políticos y que cuando éramos hombres exitosos, no ahora que ya es un señor mayor pellejú, con una quindajera aquí, que tiene una corrupina, un lacado tiene aquí que le sale de aquí. Es una salamandra que se le quedó pasmado el músculo de aquí y le quedó plácido. No ahora. Cuando él era de verdad un tipo exitoso, ¿usted lo vio preocupado por la alcaldía del condado de Miami-Dade? Nunca, ¿verdad? Ni usando su influencia ni su popularidad para influir en la política. Y ahora que no la tiene, ahora es que él quiere. Sí, ahora. Ahora, ahora que ya nadie quiere ir a verlo al teatro. Que tuvo que sacar la ponía, porque no sabían dónde ponía, ponía la. Ay, pero por favor. Pero de verdad que es desde un dolor, es desde un resentimiento, es desde una cosa personal, tan, que los hace ver tan feos. Mira que hablan de mí horrores. Ay, mira cómo. Yo soy el malo, ¿sabes? Yo soy el peor de todo. Yo sí, es verdad. Lo que pasa es que yo me cago en eso, no me quitan el sueño, no me importa lo que piensan. Me da igual, tres pitos. No pueden conmigo. En mi mente yo no van a penetrar. Pero, pero se les ve tan mal, se les ve... Es como, yo les comentaría. Dejado salir, dejado salir. Suelta eso, suelta. Grita, grita. Dejá ir, déjala ir, que te va a dar un tumor una cosa. Porque es una ira ahí. Demasiado. Contenida, contenida. Y tú que hablan así, te dicen, quiero recordarte. Y los ojos, ¿eh? Que van a explotar en cualquier momento. Sí, si los ojos eres, te mato. Pero, tienes que pensar tranquilamente. Ay, por Dios. Qué horror, qué gente más estúpida. Por Dios. Porque tú me dices, es un tipo que se ha preocupado siempre por la gables, la sala de libre. Sí, y por la gente. Es un tipo que tú lo ves activo en la política local. Es un tipo que ha tenido compromiso de decir, ok, esto no está bien. Yo gané, qué sé yo, tanto dinero. Voy a hacer una estatua a la madre soltera en coordinación con la alcaldía de no sé qué ciudad. Tú dices, coño, Valencia, ¿verdad qué? Se ha involucrado en la... Valarte cubano, la cultura, Celia. Claro no, algo, ¿no? Se ha involucrado en la política local. Es lógico que tengas una opinión, pero que salga así. De repente. Cuál moco pegado bajo el pupitre. Hola. Y ahora quería recordarles a todos que hay que pensar bien por quién votar. Lo más probable es cuando lleguen las elecciones que usted esté en España. Lo que usted nunca está aquí. Y en realidad no ha hecho nada. No ha hecho nada, no ha podido. Yo estoy seguro que a lo mejor él no ha votado jamás. Probablemente. Por nadie. Menos en una elección de alcalde. Yo estoy seguro. Yo voy a mirar en el sistema porque yo tengo acceso al sistema de la gente que es ciudadana. O sea, hay un sistema donde tú pones nombre y ahí te sale quién es ciudadano, quién no es ciudadano, quién está registrado, quién no está registrado. Yo voy a revisar, a ver. Yo estoy seguro que él jamás en la vida él ha votado por nadie porque él es tan él, tan yo-yo, yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo. Que él es capaz de ir a marcar el nombre de otra persona en una boleta. Incapaz. Porque no está él. Él llega a otro y dice no estoy aquí. O a lo mejor ha ido a poner su nombre en la línea de abajo. En la línea de pongo a quien usted quiere Alexis Valdés Y le dice a Claudia, vamos, que tienes que poner mi nombre Pon mi nombre, no votes por nadie De los que hay No creemos en nadie de esa gente, no está preparada Ay, contra Yo tengo una suerte Yo tengo una suerte Pero cuando yo comparo Eso con el encuentro, por ejemplo Gente auténtica Gente ni siquiera que no me conocía Había una señora con un sombrero así que la amo Una cubana americana de esta Pero cubana americana Cubana americana De verdad De Miami, orgullosa Miami De la aristocracia de Miami Y aquella mujer, tú sabes Deslumbrada, escuchando, descubriendo Sin prejuicio Y eran una pila de emprendedores Muchísimos muchachos jóvenes Hombres jóvenes, gente maravillosa Eso es lo que a mi me interesa ¿Tú crees que me voy a poner yo A preocuparme por Alexis Y el voto de Alexis Que es Alexis Claudia y la mamá de Alexis Si es ciudadana Y América Y América Pero es que América no vive en Miami-Dade América no vive en Miami-Dade Ay, Alexis Que pena me ha contado América no vive en Miami-Dade El hijo no vive en Miami-Dade Puede ser que tengan las direcciones Pero votar por las direcciones Sin residir Es ilegal Es como Clara Cabrera Que se fue Palija y Acre Tuvo que irse de aquí Porque no tenía dinero Le quitaron el carro Perdió la renta Perdió todo Y desde el hija y Acre Me dice Yo voy a votar Y tú verás Dios mío Tú no puedes votar Es que es legal Tú no vives aquí Pero eso no vives aquí Dice No, pero tengo un marido aquí ahora Pero yo sí vivo allá Tú no vives allá Todo el mundo Te vio partir Cual perdedora ¿Entiendes? Somos unos idiotas Somos unos poquitos Y encima lo dice Encima lo dice Pero además Todo el mundo la vio Cuando se fue Dijo que se iba Porque un amigo Porque le habían recibido En un lugar Porque no sé qué Porque Cristo salva Porque Cristo ama Todo eso Y ahora Desde el hija y Acre Dice que va a venir a votar Esto es completamente ilegal Y yo me quedo así Le digo Hija, pero págame el 1.8 Y quítate Y te puedes quedar aquí Y quítate todo este problema de arriba Somos unos idiotas Somos unos idiotas Es la danza de los idiotas Pero hay que te dar cuenta Es la mediocridad Lo que le queda a la dictadura Afortunadamente Es la mediocridad Es los drogadictos Es los borrachos Es los locos Los vagos No tienen nada No tienen nada Pero es que así ha sido siempre La mugre Esa mugre Que ellos promueven Y mandan para acá Ra, ra Eso es para eso Es para activarlo Es para que ellos A la gente dice No, porque es para ellos salir De la gente chusma De la gente No, no, no Es para tú crearte asco A ti también, ¿entiendes? Porque cuando tú ves eso así Claro Tú dices Ay, pero es eso Yo estoy luchando por esto Tú dices Ay, pero Y lo que haces es decepcionar a la gente Porque cuando tú estás emocionado Y tú dices Y tú dices Qué bonito Y la causa Y es algo en realidad tan bonito Poner tu tiempo Tus recursos Tus cosas Al servicio De tú decir Bueno, a lo mejor no lo logro Pero pongo mi granito de arena Hay gente que se decepciona Que dice Pero esto es lo que hay que salvar Pero mejor que se hundan ¿Entiendes? Y para eso lo hacen Pero es que tú Se ha visto con la gente Que trajo a sus familiares La mayoría de la gente Que trajo a sus familiares Ya hoy no se llevan Ya hoy los botaron de su casa O están hasta aquí O están que no viven Dentro de la misma casa Y no se miran No se hablan Y tú le pagaste el coyote Y tú tuviste pendiente De que no los mataran De que por dónde andarán Le mandaste agua Comida, zapatos O le pusiste parón Le pagaste todo el mundo Le trajiste a ella Al marido A la hija A los tres nietos Todo el mundo Y hoy estás en tu propia casa Y no puedes vivir Y eso, si te fijas En esa movida La dictadura Ha convertido a Miami en Cuba Porque de repente Tú pasaste de vivir tu vida Y vienes Lo mismo que estabas en Cuba Que las generaciones Estaban todos juntos Dentro de una casa En dos cuartos Casi tienes que hacer Pampaco ahora Y ahora con el precio elevado Que la gente no se puede ir Exacto Ahora con la inflación Que la gente no puede comprarse De la comida Ganando 160 dólares Entonces todo el mundo Se ve obligado A convivir Y entonces ahí está Explotando Todo Explotando Porque además Esa gente llega Y tú eres patria y vida Y se ha acabado de llegar Y entonces Oye, deja eso No te metes en eso Y no entienden La mitad de las cosas No, no, ni lo van a entender Oye, deja eso No te metes en eso ¿Para qué te metes en eso? Y la familia Y yo tengo que ir a ver a la abuela ¿Tú por qué no te importa? Porque tú eres un mal nieto Que toda la vida Oye, que cojones el mal nieto Y te traje para acá Que comandar dinero Lo resolviste todo ¿Tú te crees que comandar dinero? Tú lo resolves todo Y yo estaba allí En la caliente Exactamente Y entonces Es la bronca generacional Es la bronca de visiones Dentro de tu misma casa Tu casa que tú compraste Que tú recibes a la gente Que la gente llega Y no es capaz ni siquiera De decir Bueno, déjame medianamente Comportarme aquí Oye, yo conozco gente Que llegaron al lugar Y le decían a los dueños A las casas Pero a mí no me gusta ese color Yo lo cambiaría El color de la casa Ay, por favor No, no Pero el cuarto me vas a dar Déjame pintarlo Porque a mí me gusta Tú sabes Colores vivos Perdóname No es que yo te estoy regalando un cuarto Tú vas a venir ahí una semana Y después te vas Es así Pero para eso lo hicieron Para eso lo hicieron Para tratar de volver a tomar el control De las calles de Miami Y de las elecciones Y de todo Y tratar de virar para atrás Todo el trabajo que se ha hecho Y que has hecho Con el show Políticamente hablando A favor de la derecha Del partido republicano Y de todo eso Porque cuando Tú eres patria y vida Y te llega a todo eso Ahí Esa persona te va a cuestionar Todas las cosas que tú haces Pero es que además Eso fue lo mismo que pasó Con los balseros, Liu Lo mismo que pasó con los balseros Que los viejitos Del Versailles Hermanos al rescate Estaban tomándose un café La gente que los salvó De ahogarse en el mar La gente que iba en el avioneta Ahí hay un grupo balseros Guardacostas La coordenada tal, tal Recojanos Son cinco Le tiraban agua Esperen, ya vienen Fuerza Y después se encontraban Con esa gente De verdad Y tú eres un comemierda Tú no sabes nada La vida no es así Ustedes están perdidos Ustedes nos dejaron a Fidel Castro Lo pusieron Yo vi eso mucho Ustedes lo pusieron ¿Por qué se acabó hermanos al rescate? Y ustedes lo tienen que quitar Porque ustedes lo pusieron Claro ¿Por qué se acabó hermanos al rescate? ¿Y por qué se acabó la solidaridad? De yo te salvo De yo te ayudo ¿Por qué? Por eso La gente se decepcionó Porque yo usé mi tiempo Mi avioneta Mi dinero En ir a ver si rescataba Gente como tú Que viene huyendo Que yo creo que vienes huyendo De una ideología Y lo que viene es Con tu ideología flotando Para meterla aquí Eso fue lo que nosotros Acabamos Eso fue lo que nosotros acabamos Y nosotros convertimos a Miami En todo el mundo Patria y vida Eso no es Ellos no lo perdonan Cuando ellos ven Miami en la calle Cientos de miles de gente En el Versailles En la protesta de Jaila En Washington Cuando ellos vieron Cadero ¿Cuánta gente ha llevado La dictadura y su lobby A Washington Para promover cualquier mierda? 50 Y ninguno son cubanos ¿Cuánta gente tenía Carlos Lazo ahí Drogadito de Nueva York Que nos contaron Oye cambiamos para acá Porque ustedes tienen comida Y agua Ya no es nada Nos dieron 20 dólares Para traernos 50 dólares Dijo el borigo Nene Ustedes no tienen nada Nene Ustedes tienen la razón Ustedes tienen el agua La comida y todo Dios mío Yo como ustedes No tienen a nadie ¿Cómo ellos van a contrarrestar Una manifestación de 60 mil personas? Llenaron Miami de gente Lo que hicieron fue llenar Porque esas personas no votan Pero están comiéndotelo oído Todo el día en la casa ¿Entiendes? Y están formando Son excederistas Te metieron excederistas en la casa Están formando la ley de playa Y ellos no votan Y ellos no deciden No pero si yo votara Yo no votaré Porque ella es fula Y entonces tú le dices ¿Ya tienes trabajo? No Estoy viviendo la ayuda Pero ¿Y quién paga la ayuda? La gente que trabaja No, no, pero no Eso es demasiada información Para que ellos puedan comprender eso Y te voy a decir La diferencia entre El que cruza frontera Y el que llega por un parol Y para eso pusieron el parol Para poder traer Ese tipo de gente Que no ha pasado por un proceso De decisión Ay, Dios mío Ni menciones eso ¿Tú no has visto aquello? No, no he visto Cerca de 70 años La que se toca Sí, sí, sí Pero que vino con una vaca de casa Esa no le dio el tiempo Le llegó el mayor Ni vestirse Y le dijeron Móntate que te va Y se quedó los zapatos Y entró descalza Entró descalza Muy folclórica Oh my God Te daba la impresión Que estaba llegando La matriarca De una tribu gitana El comportamiento El licuar y todo Era una matriarca Que han traído De Polonia ¿Verdad? De la aldea La han sacado Da vergüenza Y es Se levantó vestido Y todo Y se tocó No, no, no Sí, mi amor Sí, mi amor Sí, mi amor Y la aeropuerta Y la familia Muerto de la risa Y la familia Sí, mamá ¿Tú sabes cómo va eso? Para el barrio que vaya eso Al vecino que le toque Semejante bola de chumería Yo dije que yo llegaba De aquí esto Dios santo Dios santo Es una invasión Es una invasión Y además te digo una cosa Si entre los barceros Y entre la frontera Ya hay gente Que viene Y te hace esa cabeza Aquí con eso Imagínate la persona Que no ha pasado eso Porque es como Cuando te hacen una cesárea El niño que nace por cesárea Que el niño que nace por parto natural Tú no has pasado por ese proceso No fue una decisión Que tú dijiste Yo me decepcioné Y mira todo lo que yo he tenido que pasar Y casi me matan en el mar Y casi me ahogo El tiburón me come Y esto Todo esto es por la dictadura Pero tú haces un proceso Y haces un proceso De reconocimiento De decir Mira todo lo que yo he tenido que hacer Para poder tener agua caliente En la pila Pero el que viene el barrio No Cae de fly Se montó en el avión Salió De sin agua Al agua caliente Y no ha reconocido Ni ha pasado Por un proceso de decepción De decir Es que la culpa es la dictadura No, la culpa es tuya Que no me había sacado antes La culpa es la dictadura Es preguntarle a esa señora Que enseñó el toto en el aeropuerto Si la culpa es de la dictadura La gente no tiene conocimiento De nada De que la culpa es de nadie Pero yo entiendo Liu Que tú quieras Que todo el mundo Queremos a nuestros familiares Eso yo lo entiendo Pero yo lo que no entiendo Es que tú no le digas Mamá Cuando llegues Tienes que comportarte Claro En las condiciones En las que está el aeropuerto En Miami Puede ser que la señora Se haya creído Que ha llegado a un batey Porque es que eso es No sé Porque llegué Full order Le tengo tantos miedos Que dije No, no Voy a comprar el pasaje Full order Porque no No Diciste bien Que todavía estarías ahí Esperando para salir Para salir Dios mío Mi vida No, no De verdad que es Por suerte Hay I220A Que se han declarado Asilo político Que están en la lucha Anticomunista Que se han sumado No son todos Venga para la luz Si no estás ahí Ven para la luz No son todos Pero lo que pasa es Que tú ves En el grupo De los anticomunistas Y tú ves 200 personas De 400 mil Tiene que aumentar eso Estoy de acuerdo De 400 mil Porque además A esas personas Biden Les está negando todo Cuba les está exigiendo Que lo devuelvan Claro El acuerdo migratorio Con Estados Unidos De que ellos van A recibir gente deportada Que ya han mandado Como nueve aviones Está también La solicitud de Canel Que todo el que vino Después del 2017 Para atrás Lo devuelvan Todo el que vino De manera irregular Entonces nos dejan El parol Y retiran los 220A Ellos saben Que no los van a devolver No, claro Canel Para eso hacen eso Claro Porque si yo soy Biden Yo le digo Si yo soy el que está En la área de usted ¿Qué es lo que usted quiere? Que le devolvamos qué? Desde el 2017 Empieza a llenar los aviones Ahí mismo Dale En lo que terminamos Ya tú vas a recibir Cinco aviones En lo que estamos terminando La conversación Cinco aviones para allá Lo que pasa Que eso ellos saben Que no va a pasar Lo que yo te ofrezco Es Un poquitico así Un poquitico así Y tú me das Western Union Y tú me das Hugo Cancio Y tú me das Yo García Y tú me das Inversión Y tú me das Banco Y tú me das Cuente Banco Y tú me das Posibilidad de negociar Y tú me das Y yo acepto A los que tú deportes Que no aceptan a todos De crón Mandan una lista Y ellos mandan para atrás Y dicen Este no Este sí Este no Este sí Claro Porque ahí Si están sus agentes Los van a dejar aquí Ellos no quieren a sus agentes De vuelta No y tampoco quieren nadie Que allí le vaya a fumar una cabeza A mí no me van a recibir Si me quieren deportar Por ejemplo Pero tú no estás la lista De los terroristas Bueno ya a estas alturas En la de los terroristas estoy Así que probablemente Ellos me están pidiendo Estraditada ¿Liu Miller o Santi Esteban? ¿Liu Miller o Santi Esteban? No que de hecho Son tan estúpidos Que me pusieron Liu Me pusieron Liu No me pusieron ni Liu Miller ¿Tu nombre real? ¿Cuál es tu? A mí se me pusieron Alexander o Todor Completigo No me pusieron Alex o Todor ¿Tú qué número eres En la lista de terroristas? No me acuerdo Yo creo que soy el 60 No el 51 soy yo Yo creo que estoy Un poquito más para abajo de ti Como dos números más para abajo Así que soy 60 Se sentía algo O 53 ¿53? ¿Cuál eras tú? Yo soy 51 Ah entonces a lo mejor estoy por ahí Porque sí recuerdo Que estábamos como pegados Eliezer tú y yo Estábamos uno al lado del otro Sí fuimos de los incluidos Sí En una causa muy especial Junto a nuestro colega Inseparable El hombre del sombrero Y el escudo de la farsa Ay el de la perra Paría El manager de artista Un saludo para ti Hoy en el sustituto de Boris Que vino Tú sabes Hay que hacer el trabajo de Boris ahora Porque Boris es una plaza vacante Muy fuerte Muy fuerte Yo me quedo parapléjico No perplejo Ya no me sirve perplejo Ya perplejo no es suficiente Parapléjico No pero joder Me quedo Me quedo Porque es que no puede ser Oye Cuando yo acusé a Boris ¿Cuánto Boris me trató de demandar Porque si era mentira Lo que yo decía De una investigación El abogado que se prestó Para firmarle la carta A esa Boris Es el que tendría Que mandarme otra carta Diciendo Perdónenme señor Por hacerlos perder sus tiempos Claro Carta Agarré el papel ese Y le dije a los muchachos ¿Quién quiere ir al baño? Límpiese a coger Una payasada Una payasada Así que tres días después Y entró el esriar por el techo Por la ventana Por el suelo Y lo cargaron En helicóptero Casi Tres días después De mandarme la carta Ay por favor Ay por favor Ay por Dios Entonces da la casualidad Que quien se baja los pantalones Frente a Hugo Cancio Es el comandante Yo no entiendo nada Y es el tipo que hace así Agarra las riendas De los negocios de Boris Y le dice Demándame Que no pasa nada Que vamos a estar aquí fuerte Dios santo Dios santo ¿Quién no se da cuenta? Y ahora vamos a hacer la guerra Vamos a tirar bombas Pero Otavola no entra a Cuba Cuando triunfemos Otavola no entra Pero entonces Vamos a los Marlins Vamos a contar No pasa nada Chicos Pero todo eso Presidido de La farándula Y la política No se puede mezclar Eso no es de patriota Eso no es de luchar Pero bueno Mientras preparo el consejo Para la perra Que no hemos conseguido Ni una poliespuma flotante Vamos a Convertirnos en manager De artista Que gentuza Que gentuza Oye si Mascanosa Estás vivo Se vuelve a morir Se vuelve a morir Como había antes Gente que tenía Una sola línea Hasta la gente Que era espía Tenía una sola línea Pero eso te da la medida Que están en un momento La dictadura Está en su final En realidad La dictadura Está en su final Fíjate la degradación Y ahí tú ves Ese nivel de contradicciones De gente Que hoy es una cosa Y mañana es otra Y eso Eso sucede solamente Por la desesperación Que además Saben que ya no tienen tiempo Pero se los cambian ¿No? Claro Pero si ayer dije esto No importa No importa No hay tiempo Vale Justifícalo Ahora no Búscate la vida ¿Te das cuenta? Justifícalo Justifícalo ahora Justifica ya como sea Tú no quemas un espía Tú no quemas una persona Que tiene una influencia Que tiene una reputación Que se ha ganado Una credibilidad Tú no la quemas Pero hija Si mira a Carlos Lazo ¿Cuántos años Estuvo Carlos Lazo? Perfil bajo en Seattle De una escuelita ¿Por qué hace el carajo? Donde nadie piensa Que puede haber nadie Ahí estaba Carlos Lazo No y se metía en el congreso A darle serenata A las congresistas demócratas Vestido de militar Porque fue en el Army Estuvo en el Army americano Que era camillero No, 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 no ¿Qué? Claro, Leo Él es veterano de camilla Ay, por favor Él es camillero, caballero Él era veterano Porque aquí cualquiera ya Se meten en el Army Tú estás en el Army Te desmovilizan Y ya eres veterano Bueno, pues Yo pensé que era otra cosa Porque él se vestía de militar Se vestía de militar Iba al congreso Y le encantaba serenata Yo me entero de eso A raíz, por supuesto De todo esto Que me pongo a investigar ¿No? Que hay en las redes de ese hombre Y lo que me sale Es un video De una noticia De él haciéndole una serenata Cantándole una canción No sé La Arriba Negra O algo de eso No me acuerdo exactamente A una congresista demócratas Para enamorarla Con el tema Cuba Oye, caballero Nosotros nos dimos cuenta De que era lo que era Por un sticker así En el fondo allá De un refrigerador Del Che Guevara Fue un video Que él estaba haciendo Cantando en su casa Y se le fue Y en el fondo En el refrigerador Un magneto del refrigerador Tenía el Che Guevara Porque yo desde que lo vi Desde el primer día que lo vi Le dije a toda esta gente A todo el equipo A toda la gente De cubanos por el mundo Le dije Ese viejo es un chivato No, que es un profesor Que no sé qué Que cante español Ese viejo es un chivato Y Jordan de cubanos por el mundo También me dijo Yo estoy contigo Yo también creo que Porque acuérdate Como él salió Él salió Y se hizo popular Por la canción Isla Bella En español Unos gringuitos en Seattle Que cantan español Cibergrama enseguida tirada El profesor cubano Que enseña español en Seattle Claro Es que el gran dolor El compatrio vida Y el ataque desmedido a Yotuel Y todo eso Que incluso hay gente buena Que se monta en ese carro Porque el ataque ha sido demasiado Y la campaña es brutal Que tú te das cuenta Que el dolor Es porque ellos querían hacer lo mismo Pero al revés Pero no tuvieron chance No Ellos estaban con Isla Bella Queriendo formar un movimiento Y puentes de amor El puente de amor era con eso Era esa la estrategia De volver al deshielo Al descaro Y tú estás en medio de eso Que le destrozas el intercambio cultural La desmoralización Vuelves a poner todo en su lugar Y ellos se quedan como ¿Qué pasó? Y de repente Patria y vida Les partió en todo Y la gente en Cuba Cantando patria y vida en la calle Dicen What? 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 Y entonces ha sido una bola de nieve Que ellos no han podido parar Eso Eso Junto con Es decir Todo el proceso ese De contra el intercambio cultural Y los artistas Descaro Es lo que ha provocado Todo lo que ha pasado después No es que una cosa Dió un paso a la otra Exacto Porque también Yotuel Que estaba en algún momento No había hecho el cambio a la luz No Y estaba cantando Y bueno La última gira De Yotuel por Cuba Con la UJC Con Habana Club Y todo eso Nosotros lo pusimos Y criticamos en el programa Que era todo Richa Y nosotros lo criticamos como locos Y después de esa crítica Es que Yotuel Lanza un video De las damas de blanco Con una primera versión Con la de Que Silvio le protestó Exacto Y fíjate Ojalá Silvio debe estar arrepintiéndose Amargamente De haber hecho esa protesta Tiene que haber pedido Algunas prebendas Porque si él hubiera dejado eso Patri Vida jamás hubiera existido Sí, sí, sí Lo que pasa es que después Yotuel buscando La manera de hacer más grande La denuncia Llega al punto De unirse Y de evitar el derecho a autor Porque el otro le estaba diciendo Que no Sí, que no Que tenían que pagarle Y que se yo Y que la borraran Que la borraran Y por eso es que A Yotuel Lo tienen que atacar constantemente Que si negro Que si ginetero Que si limpia bota Que si frió otros tones Con Carlos Lazo ¿Cómo se le metió Carlos Lazo A Yotuel ahí en la casa? Premeditadamente Claro, totalmente Premeditadamente Y vamos a verte Y vamos para que lo veas Y vamos a ver El profesor Que canta tus canciones Imagínate un artista Que se entere Que hay un profesor Que usa sus canciones Para iniciar o enseñar español A un grupo de muchachos Es un orgullo Para cualquier artista De Semer Claro, claro Imagínate Total, total Todo esto en el medio De Semer En medio de la bronca conmigo Se mete en Patri Vida Increíble Para tratar de justificar Que Acuérdate de mis denuncias Con De Semer Cuáles eran Entonces Al meterse en Patri Vida Ya él tenía una defensa Para decir en el juicio Para decir en todo Espérate un momento ¿Cómo yo voy a hacer ¿Cómo yo voy a tener Ningún tipo de interés allá Si yo Lo que tenga es esto? Y al mismo tiempo También podría Podría Llevar a una ruptura Entre tu persona Y Patri Vida Y Otuel Y gente de Sony Y todo lo que surge Lo intento Porque tú hubieras podido decir Ay no Si está De Semer ahí Yo no voy a poner esa canción Yo no la estreno ¿No? Claro Porque además En medio de la bronca Es cuando De Semer Es incluido En el tema Él le insistió Supuestamente Que mi respuesta fue Me parece buenísimo Me parece muy bien Que le den el chance A De Semer De demostrar De reivindicarse Que él no tiene nada Que ver con aquello Y de hacer lo correcto Y en el juicio Todo el tiempo Su única arma Era Patri Vida Sus abogados hablaron No sé cuántas veces Patri Vida Estaba todo fríamente calculado Pero bueno Se jodieron Pero se jodieron Pero Jaila no ha podido Venir a cantar otra vez Ahora está el niño Y la verdad Que no te vimos aquí De embajador De la mentira Cantando con Ramón Está Bueno Se ha hecho un acercamiento Importante A Timbalay Y ahí es donde canta Ramón Ay mira tú Qué coincidencia Sí, sí, sí Que ya yo le he dicho A Leo Timbalay Eh Ten cuidado Ten cuidado Porque esta persona Que toca tu misma música Viene a conquistar Tu mismo mercado Ojo Y además con expedir Y de ver Llegué de Cuba Hace tres días Que eso sabe Que a la gente le encanta Y yo sé Guau Ojo Que a toda la gente De Timbalay Le ha costado mucho trabajo Conseguir popularidad Reconocimiento Que su música suene Tacataca Y llega este Y porque tocan La misma batería Entonces Ven Canta con nosotros Hermanos de la Timba Ven, ven Eso va a ser Sablazo Porque además Esa gente viene de allá Específicamente El niño y la verdad Sin ningún tipo de valores Sin ningún tipo de honor Sin ningún tipo de principio Si ese fue que llamó Hasta como de Semer Aquel era babalado Aquel era evacuado Aquel era no sé qué Hizo lo mismo que de Semer Que ese mismo Son ellos mismos Hizo lo mismo Es todo igual Mira lo que hay para ti mi amor De nuestra gente de comino Ay gracias Para ti la de Anolema que venía Que pobrecita está enfermita Y se la tengo guardada ahí también Tiene una bolsita Una jabita Sácalo Sácalo a ver qué tiene ¿Qué dice? Juntas y me vueltas Ay nois Si es linda es cubana Liu Ay dice Liu Ay qué bonito Gracias Con tus lacitos Con mi lacito Mira te pega con el vestido de hoy Porque yo siempre estoy con los bolas Ella siempre anda con los lazos El vikingo dice Si te cojo un comebola De verdad Sí porque me gustan los bolas Me gustan los lunares Porque se te sale esa gitanas La gitanas sí Que viven en mí Ay gracias Qué bonito Qué bonito Bella Entonces vas a agarrar Unos días de vacaciones Una semana de vacaciones Y después regresa Todo en el mismo horario Sí El lunes El otro lunes Pues a las 7 y media de la mañana Pues regresa a Juntas y revueltas Y vamos a retomar todo Entonces los espero a todos Suscríbanse al canal Y háganse miembro Que hacemos cosas para los miembros Y los sponsors Los vendors La gente que quiere hacer promoción La gente que quiere llevarle su mensaje Su negocio A la comunidad Bueno pues Juntas y revueltas Que están todos los días A las 7 y media A las 7 y media de la mañana A las 7 y media A las 9 y media Somos las teloneras Vivía de este mañanero maravilloso Nosotros te vamos preparando Te vamos levantando en la mañana Para que tú estés listo Para acoger esto Con energía Yo vengo en el camino yendo Te vas ahora Ya regresas Ya me voy Ya regreso A los New Yorkers A los New Yorkers Alguien tiene que dar la batalla A mi vida Contra los demócratas Por allá arriba Viste Que estamos Estamos virando También allá arriba Porque ya hasta A los sindicatos Van a votar por Trump Y los de Bronx Así que Hay que dar la batalla Hay que dar la batalla Y por allá No sé Hace rato no los veo Pero había un grupo Bastante activo En Nueva York La muchacha esta Pintora De los pelitos rizados Un señor mayor Ah tú dices De los cubanos libres Por allá Efren Y de un montón de gente linda Que hace Y Sheila Y un montón de gente Besitos para todos ellos Que son maravillosos Y que son muy Muy activos Sí Besos para ustedes Y donde quiera que haya Un cubano libre Acuérdate que no nos podemos Cansar Ni nos podemos rendir Porque la dictadura Está bokeando En el piso Bokeando Y ahora Biden Le tiró Le tiró así El respirador artificial Pero están Arrastrándose A veces Porque cayó Un poquito para allá No es que cuando Eso no le cansa Para pararse De piso La manguera está allá Y ahí Estoy llenando No les va a dar Para levantarse el piso No se van a poder No pueden Ya eso no tiene Mecha No se van a poder levantar No pueden Y con la gente En la calle Y con la gente Exigiendo Que lo que les prometieron Después de 65 años Ya es hora De que lo cumplan No tienen nada Para ofrecer Ya no que se vayan Es que no tienen nada Para ofrecer Solo miseria Y calamidad Que suelten el poder Es sencillo Quien ha estado En el poder 65 años Con todo el control Y no ha conseguido Nada Para ti No te lo va a dar Cuando te hablen Del embargo Cuando te hablen Del bloqueo Párate frente a casa De Sandro Castro Y dime Si el bloqueo A Sandro Castro Le ha afectado Tanto como a ti Según lo que les cuentan A ustedes Párate frente al hostal De Mariela Castro Y compara La choza Donde tú vives La cuartería Donde tú vives Y han vivido Y han vivido Tus abuelos Tus padres Tus tíos Tus primos Y tus sobrinos Y piensan Seguir viviendo ahí Hasta que se caiga El edificio A ver si ustedes Tienen las mismas condiciones Que Mariela Castro Y su hostal Si usted no encuentra La misma miseria En la que usted vive En la casa de esa gente Significa Que el problema Nunca ha sido Lo que pasa afuera Porque si no Ellos Que viven allá adentro Igual que usted Tendrían que vivir En las mismas condiciones Entonces deja de repetirlo Deja de servir Tu mismo De pretexto Para seguir viviendo En la miseria Y rompe Rompe Ese ciclo de 65 años Por allá De que tú seas dueño De tu vida Que tú seas dueño De tu destino Y que tú cambies La vida de los tuyos Es fácil Con todos en la calle Es sencillo Es sencillo Párate frente a ello Y dile Yo no quiero que tú me des Explicaciones del bloqueo Yo no quiero que tú me des Explicaciones de nadie Porque una yuca No tiene que ver con el bloqueo Un boniato No tiene que ver con el bloqueo Y una re Para cazar Un poco de peces Y comer No tiene nada que ver con el bloqueo Yo quiero que tú me digas Cuando te vas Exacto Del poder Son los culpables de toda esta miseria Fuera del poder Es sencillo No hay ni que agredir Ni que partir cabeza Ni de nada Sencillamente Dejarlos de escuchar Punto Porque además Los que te vienen a dar Esas muelas Y esas explicaciones No saben ni siquiera hablar No saben ni siquiera explicar Por eso tienen que trepar En un techo Porque no tienen argumentos Para rebatir nada De lo que tú le estás mostrando Tu miseria Es avasalladora Tu pobreza Tu hambruna Es el resultado De todos ellos En el poder Que haces escuchándolos a ellos Es hora De que digas Va Dilo Dilo ya Te quiero Te quiero mi vida Gracias Nos vemos Y éxitos Cosas buenas Maravillosas Para ti Para mi chichi Para el gladiador Para todos En tu familia Y Y Palante Juntas y revueltas Revueltas y juntas 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 En soledad Soledad Sin estar juntas Lo que sea que sea Palante Éxito 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 que tenemos que apretar Ahora mucho más Sí Mucho más Estoy de acuerdo Este no es el momento Ni de perder una voz Ni de dejar de hablar Ni de dejar que ellos se escuchen más Este es el momento De nosotros apretar Love you Te quiero Te quiero mucho Oye Te quiero mucho